Y este es un recuerdo nostálgico cabrón 2 Va a ser tan lindo weón Primero, para la gente que no calla Qué mierda es un recuerdo nostálgico cabrón Un recuerdo que usa nostalgia Mira la wea, y qué cabrón ¿Ya? Y este tiene una cosa muy Especial, porque créeme Mucha gente de mi generación Que opa la cagada weón Que opa la corneta Que terrible weón Demole Esto es recuerdo Nostálgico cabrón 2 Dragon Ball Z Ya Tú te dirás ¿Y qué mierda te pudo haber causado tanta rabia En el pasado para enojarte con Dragon Ball Z? Puta weón ¿Qué weón no pasó? Oh, se ve la vida Cortarse No, se ve todo bien Sí, se ve bien Buena Quién sabe qué weón pasó Tenemos problemas técnicos Estamos trabajando para usted Taratatatatá Taratatatá Ya ¿Qué mierda podría hacerte enojar tanto weón? Para que te dé tanta rabia Que te dé un recuerdo nostálgico cabrón Los 5 Minutos De Freezer Pero para llegar allá Tenemos que explicar Quién es el Dragon Ball Z Y el Dragon Ball Z Es una segunda parte De otra historia llamada Dragon Ball Vamos a explicarlo rápido Vamos a tratar de hacerlo Un resumen mucho más bacán Que Dragon Ball Kai Vamos a resumirlo bien rápido Un extraterracho culiao Se cae a la tierra Con Que terrible weón Lo quiere puro destruir la tierra Se golpea la cabeza Se vuelve weón Se entrena con un viejito Súper simpático Hasta que se come el abuelo Porque se volvía un mono gigante Cuando veía la bruna llena Ya después de eso Llega una niña Llamaba Bulma Hola soy Bulma Miren mis calzones Después de eso weón El niño que Estaba cuidando una esfera del dragón Porque él decía Que ese esferita Era su abuelito Con una esfera Que tenía 4 estrellas Y le rezaba así como Un hueón Concedame el deseo San esferito En esa weón Le pasa la esfera A esta niña De esta niña Dice que hay 7 esferas Si conexionan las 7 weón Puedes canjearlo Por un dragón gigante Que te va a dar Un deseo Esa es la historia original Inspirada en El viaje a oeste Ya Una historia china Y lo hacen japoneses De nuevo los japoneses Invadiendo China Ya Pero el asunto está En que Goku después Va avanzando Se sigue entrenando Se enseña con el maestro De su abuelito Que era el maestro roche Se enseña con otro pelado Un cabrón chico Llamado Grilling Siguen entrenando Van llevando Cajitas de leche Después van a un torneo Altemarciales ¿Qué pasa con ese torneo Altemarciales? El weón pierde Contra Jackie Chan Perdón Jackie Chun Y después de que pierde Contra Jackie Chun El weón sigue entrenando Sigue entrenando Después se va a entrenar Con otro compadre Hasta que de repente Aparece el weón El ser más cuadro Que me lo ha llamado Piccolo Daimahu Y Piccolo Daimahu Es terrible malo Un weón verde feo Que le pide a la fea Del dragón Ser joven Porque era arrugado Igual de feo Pero no arrugado Buena onda Y ahora tiene más poder Goku trata de derrotarlo No puede Pelea Le matan a no sé cuánto amigo Y el weón va a golpear La cabeza Y Supuestamente ahí lo mata No Porque justo Mikro Lanza un huevo Reencarnándose en sí mismo En su propio hijo Raro Pero el asusto está Que después viene otro torneo De las artes marciales En ese torneo De las artes marciales Goku pelea Pa pa Ya está grande ¿Cachai? Entonces puede rear De tú a tú Contra el weón Hasta que Uno no lo mata Pero lo saca del ring Y al sacarlo del ring Lo derrota Y es terrible campeón Y wow Goku una raja Así que tal Como en el final de rock Así como Adióan Pero aquí sería Milk En su versión original Chichi ¿Cachai? Porque acá dijeron No, Chichi Podría interpretarse a Bubis Así que le ponen Vamos a ver Porque no tiene nada Que ver con Bubis Milk Pero el asunto está Pone que Ahí terminaba Dragon Ball Uff Pero aquí el Toriyamas Que fue el creador De Dragon Ball Hacía esto en un manga ¿Cachai? Un cómic Pero que salía al revés Desde la izquierda Entendible Ya Así que En este manga El buen siguió avanzando Y siguió la historia Y la animación terminaba hasta ahí Entonces para adaptar Los siguientes partes De Los siguientes argumentales De la historia Se hizo otra saga Llamada Dragon Ball Z ¿Y por qué Z? Porque la Z es la raja En serio Porque la letra Z les gusta Estaba como archivo secretos Aiki Porque la Aiki No sé La Aiki es bacana ¿Qué ocurrió después de ello? Viene El hermano de Goku No, mira Espera Hasta que llegamos a los 5 minutos de Twizzle Hay que entender esta guay De aquí todo, todo parte Se da a entender que Que por fin Se cuenta de que Goku Si era el Chaterreche Porque llega su hermano Chaterreche Que quiere Que le pregunta ¿Por qué mierda la tierra Estaba intacta Cuando tenía que destruirla Y después venderla? Y Goku dijo Puta No sé Si yo no tengo puta idea Yo me golpeé en la cabeza Y sería Ya ¿Qué ocurre? Piccolo El malvado Se une con Goku Para poder derrotar a Raditz Ya Se mueve Goku Pero lo derrotan a Raditz La raja Pero después descubren Que vienen otros Saiyajin Que es Beketi Nappa Llega Beketi Nappa Se pitea un Yamcha Ya Y después de eso Viene Un combate entre Goku Y Vegeta Goku gana No lo mata ¿Por qué? No sé Yo creo que lo encontró lindo Pero no importa El asunto está Que Vegeta se escapó Chico Y llegó Al planeta No A la nave De Freezer ¿Qué sé? Y después va Al planeta Namekusei Porque sabe que Ahí están Las Originales Esas pedras del dragón Cierto que dije Que podía Canjearte un dragón Ya Esta era la versión De la tierra Con el Porque el dios De esa tierra Que también Era un Namekusei Nuestro dios Si Segunda Al que él se llama Es verde Y tiene antenas Bueno Y está El dios De tu dios Bueno Así de Así de bacán Entonces Goku Sigue entrenando Después va Va hacia el planeta Y mientras va hacia el planeta Sigue entrenando El guón Siempre entrena Bueno Si tú le preguntas Y no sé Que te vas haciendo Estoy entrenando Entendible Llegan a Namekusei Donde hay un montón De guones verde Donde el Pasto es azul Y el cielo es verde Y la zona Está buena Que llegan Y se encuentran Con el más Malo de todos Y aquí llegamos Al punto Freezer Freezer es un Emperador galáctico Que era el Dueño de los Saiyajins Hasta que los mató A todos Porque había una leyenda Antigua Sobre un Legendario Sobre el Saiyajin Que podría derrotarlo Llegó Y le dio miedo A esa hueá Pues dijo No Bueno Y se me mata Así que Que hizo Mató a todos los Saiyajins Y quedamos Algunos poquitos Que fue Vegeta Nappa Raditz El hermano Goku Y Kakaroto Y que mierda es Kakaroto Boku Solamente que aquí Le pusimos Goku Porque suena más lindo Porque el otro suena caca Entonces no Que pasa Se mueren todos los Saiyajins Que el único que queda Es Goku Y Goku Tiene que pelear Contra Freezer Y yo pelea Contra la fase de Freezer Freezer con cachito Freezer musculoso Con cachito Freezer versión alien Si Tenía la cabeza Grande Con atrás Bueno Yo tuve un sueño Tuve un sueño Escuché Donde soñaba Con esta imagen Del Freezer alien Bueno Y Antes que saliera En la Animación Y cuando descubrí Que Mi sueño Si fue revolitorio Y yo me dije La mierda De hueá Que Yo no Estique En serio Teniéndose con Números del Kino Soñando con Mi vida Con Con Algo Ahí descubrí Que mi cerebro Está Dedicado A Pura Kaka Pero no No le importa Ocurre la pelea Entre Goku Y Freezer Goku Logra Hacer Su Genki Yama Que era el poder Más bacán Porque Rebligen La energía De todo el planeta Se lo lanzaba Y sobretamente Lo derrotaba Así Todos contentos Hasta que Freezer Se levantaba Viene y le mata Un amigo Ya saben Que se muere siempre Y hueón Goku se enoja Se enoja Se enoja Y se convierte Es un super Se enoja Freezer Freezer Fue el mismo Que propuso Su propia muerte Hueón Y Goku Peleaba Contra el Y Freezer Se dio cuenta Que no podía Hacer Nada Entonces Que hueá Hacer Pues hueón Que hueá Hacer Lanza Un poder Y lo lanza Al centro De la tierra Cuando el Cebo De él Llegue Al núcleo Se va A destruir El planeta Y cuánto Se va a demorar De ahí a allá Freezer Dijo Cinco minutos Se cuánto Se demoró Ya Voy a hacer Voy a explicar Algo Que yo creo Que les ha pasado A muchos Yo llegaba Del colegio A mi casa A tomar Tecito A tomar once Con pancito Con palto Cuando era barata Y veía la tele Y ahí estaba Andando Dragon Ball Y me di cuenta Pues yo seguí Dragon Ball Desde que Goku Era niño Cuando se iba A picota de Macu A la hermana Hasta que llegó Freezer Freezer tenía que ser El mono final Freezer era El originario El que mató A la raza De Goku Fue el que hizo Toda esta cagada Era el Era el origen Era el beginning Era el inception Freezer era El eje central De toda la historia Y por fin Se iba a enfrentar El hueón De más clase baja Que había entrenado Más que la conchetomane Para demostrar Que no entrenaba De hueón Entrenaba Porque era el motivo Principal de la historia Para poder enfrentarse A Freezer Y encima ahora Se convirtía En un super saiyajin Un ser legendario Aunque Meo racista Porque era ario Pero no importa Iba a pelear Contra Freezer Aparte que Freezer Era medio maraco No 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 maraco como Pisces Sino que era maraco De malo Que ya era Era terrible Malo Y también Era malo Pero era malo Te dan ganas De ganas Que ya Me encanta Es un villano Así que te dan ganas De golpearlo Y dijo Cinco minutos Y la pelea Se intensificó Y yo dije Yo me acuerdo Que estaba en mi casa Le decía A mi tía Este va a terminar Este va a terminar El Dragon Ball Este va a ser El último capítulo Y llegaba todos los días Atento Ahí me tomaba El tecito Y no pasó nada Y los capítulos Duraban 20 minutos Yo dije Bueno La serie Igual Los japoneses Se extienden Porque Solamente acuérdate De las canchas gigantes De Oliver Atom Entendí que Ellos no relacionan Bien el tiempo Pero duró 12 capítulos 12 600 minutos Más menos ¿Cachai? 12 capítulos Por 20 minutos 12 por 20 No ¿Cachai? Esa weá Que mierda Se empezaron a hacer Teorías Weón Teorías De que Freezer no entendía No sabía contar De que De que La historia Realmente estaba En cámara rápida Pero aquí Lo pusieron en cámara lenta Para que nosotros Pudiéramos verlo Aquí La teoría Confirmó Que El planetario Explotó En 15 minutos Porque Este dice Era muy Era muy Grupiente Que Juan decía No Yo soy el más vacante Entonces Yo en 15 minutos Se estudió En 15 Específicamente 15 minutos Fuera Y No es por nada Pero el poder Llegó al centro Y de ahí Se le voló En el flotar Entonces No era tan poderoso Como él creía que era Tú sabís Por mano mayor Llamado Kun Y su papá Que era más poderoso Que él El weón Quería compensarlo Después El toque continuó Aquí la teoría Continuó la historia Pero el weón Quería dejarlo hasta ahí Entonces Para mí Fue súper importante Entonces Yo sé Que muchas personas Como yo Creyeron lo mismo De que ese era El gran final De Dragon Ball Que de por sí Lo era Pero ya no importa Para mí Ese fue el gran final Y lo demás Fue una historia anexa Para mí Pero lo demás Él fue con Unova Lo de Cell Unova Lo de Majin Bu Unova Lo de Dragon Ball GT Unova De Unova ¿Cachai? Y hay otros momentos Que pueden dar Raya de Dragon Ball Como por ejemplo Las muertes constantes De Krillin Las humillaciones A Yamcha Que recién Llegaba Y lo cagaban Ehm Entraba en Bolgete Odiaba a Pan Porque Pan A mí Yo amaba El diseño Del personaje Me encantaba Que ella fuera espectacular Que tuviera poder Porque ella siempre le decía Abuelito Abuelito No pelees Existen otros medios Cállate puta En Dragon Ball ¿Cachai? Hay otros motivos Cachai Como de por qué En el capítulo De relleno Cuando están entrenando No, cuando están aprendiendo A conducir Y les cuesta Levantar un auto Cuando estos güeres Pueden hacer malabares Con el agua Son otras cosas Que realmente Te dejan pensando Pero nada Supera La gran rabia Que me generó Los cinco minutos De Freeza Ahora se viene la película La situación de Freeza Ojalá Hagan algo de cinco minutos Que realmente Dure cinco minutos Por favor Va a ser Interesante Cachai Ver la película Y eso gente No digo nada más Gente Por favor Si les gustó el video Ponganle me gusta Si no les gustó Ponganle dislike No más no tengan ganas Pero Después comente Y diga En qué puedo mejorar Cachai Porque esa es la idea Que hagamos un canal Así que eso Hasta luego Charlin Arriba de Erchi Perdón Arriba de Erchi Hasta luego Arriba de Erchi Arriba de Erchi ¡Gracias!